Chaval de tarde No nos avisan Nos avisan Así Ay no, ya no quiero Ay Dios Vamos a estar bien duro Ay Dios mío Acho No están así Acho no puedes Ay Dios Ay Dios Cállate Acho que no estoy imaginando Cómo va a volar esto Acho cállate, cállate ¿Cómo? Ay Dios mío Ay Dios mío Ay puñeta Bájame, bájame Bájame, no me dejan Bájame, bájame Puñeta No suba Bájame, puñeta Bájame, baja, baja, baja Ay Dios Conteo regresivo Qué cabra Y yo qué Ay Dios Ay Dios Acho puñeta Yo seguí yo El tiempo No hablar Yo seguí yo El tiempo No sé si A la madre Está Porquería Mira yo creo que Yo te odio Mira yo creo que yo te odio Gracias por ver el video.